Durante la sesión municipal de este martes, los regidores de Pérez Celedón tomaron el acuerdo de pedir cuentas a la presidenta ejecutiva del Instituto Cosaricense de Acueductos y Alcantarillados, Yamile Dastorga, sobre los avances de la ampliación del acueducto en el Cantón. La moción fue presentada por el presidente municipal, Hans Cruz, y aprobada por los nueve regidores. Según indicaron, el 5 de febrero de 2019 se tomó un acuerdo para coordinar con la jerarca para que procediera a emitir un informe en una sesión ordinaria. Sin embargo, a la fecha no ha sido posible coordinar su participación. Por lo tanto, nuevamente se tomó el acuerdo para que participe en una sesión ordinaria lo más pronto posible. También que este acuerdo se le envíe a los diputados María Vita Monge, Nielsen Pérez y Warner Jiménez, representantes del Cantón en Asamblea Legislativa, y que cuando se tenga la fecha para la sesión que también puedan estar presente. Cabe indicar que en el 2019 se esperaba que se concluyera el proyecto de construcción del sistema de abastecimiento del acueducto de Pérez Celedón, lo cual no se concretó. Ya se contaba con la planta potabilizadora que tuvo una inversión de 1.035 millones de colones, pero quedaban pendientes algunos trabajos importantes. Con la puesta en marcha de este proyecto, ya no había problemas de abastecimiento de agua potable en el cantón. La proyección es para el año 2035 y abastecer a unas 125.000 personas. El proyecto lo ejecuta el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica. El proyecto lo ejecuta el Instituto Costaricense de Acueductos